Oye, vámonos con otro tema delicado, ahora sí que puro chisme delicado, el de Adrián Dimonte con Sandra Itzel, ¿sabes qué? Adrián Dimonte pues es que se va a dar la cara, yo por ahí me enteré que su RP estaba jalándose los pelos, este, tratando de contactar a todos los periodistas y habidos y por haber, para que defiendan a Adrián, pero yo me enteré que la RP tiene puros casos así medio medio sui generis, como el Aynaro, este, por ejemplo, me mencionaron algunos más, pero ya no me acuerdo, pero uno de ellos es Adrián, ¿no? Y entonces ella está desesperada, porque pues obviamente, porque ella ahora sí que como Gloria Trevi a Sergio Andrade, le creo, le creo, le creo, ¿no? Ahora yo digo, pues una cosa es ser su RP y otra cosa es vivir con él, también, ¿no? No es lo mismo porque hay gente que dice que yo meto las manos al fuego por él ¿Por? ¿Cómo quien me decías que lo defendió porque es su vecino? Ay, no, 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 esa persona. Alguien lo defendió Sí, pero él ya no se le menciona. Simplemente porque es su vecino. Sí, pero no, ya no. Aquí no. Sí, pero a ese, a ese ser. Y entonces, este, eso es una cosa, ¿cómo se llama? Muy rara, ¿no? Que de repente la gente puede, sí, defenderlos aún sin estar 24-7 con esa persona, ¿no? Y dar por un hecho que es inocente. Ahora, Sandra Itzel, por ejemplo, estuvo en la mañana ahorita con Maxine Goodside y se puso intenso el asunto. Sobre todo, fíjate, a mí me sorprende, yo entiendo que, que tiene que ser, es generacional este pensamiento muy machista de que la mujer no debe de tardar en el denunciar. Ese es un comentario muy machista. Ah, le pregunto, Maxine. ¿Por qué te tardaste tanto, no? O, ¿por qué ahorita no te has divorciado? ¿Por qué? O sea, todas las preguntas, me atrevería yo a decir que todas las preguntas que la señora Goodside le hizo, todas, como tal, como las, como las decía, como las redactaba, ¿no? Todas esas preguntas son revictimización. Hasta él le cuestionó el que grababa las conversaciones. Todo, todo. ¿Por qué grabaste las conversaciones y luego las guardabas? Y entonces ella explica. Y luego no la dejaba explicar porque ella como que, pues, te quiere explicar la historia y ahí se ve que es una verdad porque no te está diciendo nomás un dato, sino te platica todo el contexto. Entonces ella dice, vivían en Estados Unidos, ella no podía regresar a México porque estaba en trámite de migratorio, de que tenía que quedarse allá. Y entonces ella estaba, no tenía ningún amigo, ningún familiar, y él hacía lo que quería con ella, ¿no? Le decía que por qué gastaba tanto papel de baño, que estaba harto de entrar a la casa y ver un hipopótamo sentado en el sillón, cosas así. Y entonces cuando él descubre además a ella que él es infiel, un día ella se topa, en ese momento cuando ella descubre esto, se topa a una persona que en una cuestión de, ¿cómo se llama? De autos, ¿no? En la calle. Y ella va, echa un mar de lágrimas y ella le dice a él, no, pues es que mi marido me acaba de ser infiel. Y resulta que él era un abogado migratorio. Entonces le dice, lo que a ti te acaba, o sea, le dijo primero, si es por los papeles, este, no te preocupes porque te podemos sacar una visa y de todos modos, o sea, tú puedes seguir en el país a pesar de la situación. Y además le dice, pero él va a la cárcel por lo que te ha hecho, por el maltrato físico y mental, ¿no? Y ella le dice, no, no, eso no es lo que quiero. Ella todavía estaba muy enamorada de él. Le dice, eso no es lo que quiero. Pero él le dice, yo te voy a recomendar, como si fueras mi hija, yo te voy a recomendar que lo grabes todo. Y a partir de ahí es que ella empieza a grabar las conversaciones de maltrato, ¿no? Esa es la duda que tenía Maxine. Pero entiendo que a nivel generacional, pues a Maxine y a muchas personas las educaron de esa manera, ¿no? Viendo a la mujer siempre en desventaja. Viendo siempre a la mujer como la que se está equivocando, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado a su abuela, a su tía, a su mamá decir, es que la culpa la tiene la mujer porque mi hijo es un santo, casi, casi, ¿no? Entonces Maxine tuvo esta misma actitud hoy en la mañana. El problema es que Maxine es una periodista. El problema es que Maxine está en un programa, en un programa de espectáculos que se escucha en Estados Unidos y en México. Ese es el problema porque si lo dijera en su casa y fuera Doña Pelos no importa, pero es Maxine Godside. Y el problema también es que no le dieron continuidad a la entrevista porque llega un momento en que Sandra Itzel cuando están hablando de los audios que grababa hasta le pega a la mesa, ¿no? Sí. Como que se enojó y le dice pues es que si con audios no me creen, imagínate sin audios. Sí, dice ella. Y entonces Maxine dice vamos a un corte y ahorita seguimos y al regreso ¿cuál seguimos? Pues ya nos siguieron. Ya nos siguieron que la iban a grabar, o sea ya la van a editar, ya no es en vivo, ya van a editar la conversación y entonces dices tú pero entonces ¿por qué no le diste el mismo espacio que le diste a Adrián Di Monte? Porque ayer había estado Adrián Di Monte con la mesa servida. ¿Por qué? ¿Por qué este machismo al final de cuentas? Porque sí es machismo y ¿por qué estas preguntas se le tienen que seguir haciendo a las mujeres? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué no dijiste? Pues porque hay una gran cantidad de razones el asunto está en que el hecho sí ocurrió y este tema y lo volvemos a reiterar sí ocurrió porque ella nos ha mostrado las pruebas. Los audios y hasta lo llama monstruo. Exacto. Hay audios, hay videos, este tema es indefendible quien quiera defender a Adrián Di Monte pues no tiene dos neuronas conectadas porque las pruebas están ahí. no hay manera no hay forma y si sucedió hace 10, 15, 5 años, 5 días no importa el hecho es que ocurrió eso es lo importante. Daniel Esteban y el gran problema es que el título es todo para la mujer y resulta contradictoria la expresión de Maximo. Pues es que ¿dónde está la sororidad? ¿dónde está esa sororidad? No, ¿por qué? Ah, porque Adrián es muy guapo y entonces ay mi hijito la encandila con la mirada Exactamente qué padre que sea tan guapo qué padre que tenga un cuerpazo qué padre qué chilo pero ese no es el tema pero con Maximo acuérdate que siempre ha sido ese el tema porque cuando llegan y dicen ay no que no sé ay qué bonita y qué guapa y primero es el guapa qué bonita y ya después también ahorita en la mañana diciendo yo conozco a Calimba desde los 5 años ah también dices y pues Calimba nunca ha querido contigo Conmigo siempre ha sido muy educado pues claro pues ni modo que se te ponga el brinco pues lo que más Porque aparte es una figura de respeto Maximo o sea es obvio que quien llega ahí la trata con respeto yo no he conocido a nadie que digan fue y le gritó a Maximo horrible nunca ¿por qué? porque no se van a poner con Sansón a las patadas entonces decir ay es que yo le creo a Calimba o eso no Maximo es que tú no ni estuviste el día que Melisa denuncia llega a decir no pero pues este como que no mete las manos al fuego por él en algún momento pero la frase esa de que conmigo se portó bien no aplica Jesús o sea no aplica porque pues contigo se van a portar bien muchas personas bueno pero la aclaración posterior pues yo más o menos ahí sí quedé conforme pero con lo de Sandra y Chelsea a mí me parece que hay mucho machismo y que se tienen que reinventar y eso va para Pati Chapoy va para Maxine va para Mara Patricia entiendo no son mujeres jóvenes no son mujeres de hoy entendiendo todo lo que hoy para Patricia sí Mara Patricia tiene 60 años pero pues Maxine ya va para los 80 pues 80 igual Pati pero ninguna de las ninguna de las tres son nuestra nueva generación no no les podemos pedir que tengan todo el contexto de hoy pero sí que que traten que sí que traten porque tienen un espacio y mientras tienes un espacio lo ideal es seguir evolucionando y seguir creciendo ¿no? exacto y entender que lo que que hoy las cosas estamos viéndolas en en al pasado y entendemos tantos errores como sociedad es que siento yo que estas personas creen que sus programas van dirigidos que nada más las oyen señoras de su edad y cuando las señoras se juntan pues hablan así sí hablan así que mira esa que es y entonces puedo pensar que ellas imaginan que su público se quedó en señoras que las siguen desde hace miles de años pero no las escucha mucha gente y por eso las han dejado de ver y por eso también las han dejado de escuchar porque dejas de conectar con quienes a quienes estás viendo ¿no? entonces tienen que tienen que reinventar es una crítica meramente constructiva es una crítica que creo que es necesaria como sociedad porque no puedes tener a alguien que te ha mostrado pruebas videos audios y que y que ha mostrado esta historia y no puedes revictimizarla y no puedes tratarla como si fuera una mentirosa porque yo sentí como espectador que la estaban tratando como una mentirosa y eso no está padre se sintió se sintió el ataque la verdad sí no está chilo no está chilo ojalá y rectifiquen no nada más de Maxime la única la chava la de 24 años que dijo que dijo tengo 24 años ella sí 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 lo lo vio de otra manera sí sí se notó la generación y luego y aparte tampoco como hombre sabes perfectamente lo que puede vivir una mujer en esas circunstancias muchas mujeres han aguantado toda su vida hay mujeres que aguantaron siempre al marido y se liberaron cuando se murió y después de que se murió se dieron cuenta que habían vivido violencia toda la vida y eso que no las hace ni mejores ni peores simplemente ese fue su contexto ¿no? entonces cada caso cada caso es complicado lo que pasa pero realmente tendremos pa histórico que es en